El pantaloncito no es un pantalon, es un pantaloncito. Vamos. La marca de su cara. Marca Jorda. Aquí está el modelo José. ¡Vueltita, fe! ¡Vueltita! 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 ¿Ahora? ¿Ahora como qué? Como mujer, medio medio. Como mujer, no como mujer. Se puede decir como medio medio. Una cartera, una cartera. Una cartera, una cartera. Una cartera con todos los chicas.